Es el campeón mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Adrián el Confesor Hernández, así está llegando, está en su casa, sí, aquí nació en la capital del Estado de México y sabe lo que representa, se ha recuperado bien, me dicen que cerca de 5 kilos arriba en la categoría, lo cual es sólido su boxeo. Así está llegando señores para enfrentar ya a un hombre complicado, Dirceu Cabarca, el panameño, así comenzamos la gana a través de Boxeo Azteca 7, la casa del boxeo con todo el equipo, Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez González, Eduardo Lamazón, Rodolfo Vargas, Carlos Aguilar, así comenzamos ya. ¡Aguas Calientes, Aguas Calientes, México! ¡Luis el Vampiro Alceo! Ahí está Luis el Vampiro Alceo y saludamos a toda, toda la República Mexicana, hola, 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 así abrimos señores a temporada 2013 de Boxeo Azteca 7, Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez, Rodolfo Vargas, Eduardo Lamazón Donama, su servidor Carlos Alberto Aguilar, ubicados en el Agustín Millán, el gimnasio, en frente de la Alameda, en el mero centro de la capital del Estado de México, en Toluca, todo este equipo Julio. Así es, ¿están listos para ver a mi paisano el Pelón Domínguez contra el Vampiro Alceo? ¡Un tirazo, señores! ¡Un tirazo, un tirazo! Dicen que aquí van a salpicar todo la mano. ¡Qué pelea tan interesante, sabe! Todos queremos ver al Pelón Domínguez, no pelea desde hace seis meses. La última vez fue el 14 de julio, ganó las últimas dos, a Quincuerto González y a Cristian López, perdió antes con Mercito Gesta, dice que este va a ser su año, vamos a verlo esta noche contra Luis, el Vampiro Arceo, que puede, puede exigirlo y darle una buena pelea. ¡Ojalá, señores! Está dividido el asunto, Marco. El Vampiro Arceo dio como tres campanazos el año pasado, dio grandes sorpresas, así es que no va a ser una pelea fácil para Ricardo Pelón Domínguez, pero sí sabemos que tiene la experiencia, ya fue por el campeonato mundial y ha estado enfrente entre los grandes campeones. Creo que al Pelón Domínguez le cuesta a Rodolfo calentar la pelea y de repente, cuando la calienta, cambian las cosas. Sí, ha dado buenas demostraciones, recordamos ese buen pleito contra Humberto Zorrita Soto, se quedó cerca incluso de llevarse la victoria, con el títere Vázquez simple y llanamente no se pudo, así que arranca ya la pelea. ¡Señores, sonó la campana! ¡Vámonos de campana, campana y de esquina a esquina! Y sí, por supuesto, un campeón por el rival contra las cuerdas, Tecate Patrocinador Oficial, evita, evita el exceso. Arranco ya la contienda y tenemos aquí a Ricardo Pelón Domínguez vistiendo la pantaloneta en color gris, los vivos son en rojo, unos son brillantes, mientras que el Vampiro Arceo con esa pantaloneta muy elegante, toda en negro y los vivos son en dorado, esa mano izquierda es largo, este Vampiro, y ahí está soltando la combinación, es una dura prueba, sin lugar a dudas, para Ricardo Pelón Domínguez, el de Aguascalientes, el que ahora está ya en la Unión Americana radicando, sabe que representa mucho este combate ante Ricardo Pelón Domínguez en este arranque de temporada, en Boxa C7, la casa del boxeo, Julio César Chávez, te saludo con gusto. Fíjate, Rodolfo, que vamos a ver una muy buena pelea, Rodolfo, porque los dos siempre nos han regalado muy buenas peleas, el del Vampiro Arceo, ya lo hemos visto caer a la lona, lo hemos visto cortado y ha salido adelante, creo que vamos a ver una muy buena pelea. Es un hombre muy valiente, este Vampiro tiene 25 victorias, pero 17 de ellas han sido por la vía de lockout, a cambio 11 derrotas, ha sido noqueado en 4 oportunidades, es un hombre que se la rifa en todo momento, trabajando con la mano izquierda, Ricardo Pelón Domínguez, al que vemos bien preparado físicamente, presentando un físico envidiable para esta contienda, Marco Antonio Barrera. Fue que el Pelón Domínguez tiene un estilo comercial, va para adelante, le gusta el intercambio de golpes, aunque también un Vampiro Arce que tiene la experiencia, siempre viene de atrás para adelante, así es que vamos a esperar una gran pelea. Bien plantadito, aquí tenemos a Ricardo Pelón Domínguez, los 12 peleadores de guardia diestra, ahí baja peligrosamente la guardia, el Vampiro Arceo aprovechó para conectar, pero le vemos con muy buena velocidad a este Ricardo Pelón Domínguez, haciendo un buen trabajo en este primer capítulo, Eduardo Lamason y ahí conectó el Pelón al Vampiro. Un poquito mejor efectivamente, pero es un round de mucho movimiento y pocos golpes, eso se llama prudencia en el boxeo, se están probando, se están calando porque los dos se tienen respeto. Hay variedad de golpes, ahí soltó la mano izquierda, primero en forma de gancho y la derecha, inmediatamente hay velocidad en el boxeo de Ricardo Pelón Domínguez que busca cerrarle el camino a la movilidad que le está presentando el Vampiro Arceo, va contra las hojas a rascarse, inmediatamente sale hacia un costado el Vampiro Arceo, un capítulo que también ha tenido, por supuesto, su dosis de estudio, estamos entrando ya a la recta final, vemos que mucha gente, Julio, te saluda, te respeta aquí en Toluca, mucha gente se ha acercado y dicen que por aquí te han visto. Pasar tu tiempo, fíjate, Rodolfo, que veo Pelón Domínguez mucho mejor en este round, pero vamos a empezar, va empezando la pelea, vamos a ver qué nos va a dar el segundo round. Muy bien, con calmita dice Julio, ya el aviso, buena derecha del pelón, para establecer diferencia el primero se fue en Toluca, en la casa del boxeo. Aquí están señores, esta es la esquina del Pelón Domínguez y caemos inmediato a la marca de Marco Barrera. Aquí hay un round de estudio, por así decirlo, porque hubo poca actividad, pero la actividad que hubo fue de parte del Pelón Domínguez, que estuvo siempre a su media distancia de él, un Vampiro Arceo que se jalaba las cuerdas, salía con pasos laterales, moviendo esa cintura, haciéndole difícil para poder que lo conectara el Pelón Domínguez, el cual todo el tiempo iba para adelante moviendo la cintura, la guardia muy bien arriba y ahí recibiendo las indicaciones del Vampiro Arceo para ver qué es lo que va a hacer en este round. Me parece que el Pelón Domínguez salió muy dinámico, rompió con lo que teníamos acostumbrado. Sí, pero el Vampiro siempre empieza frío, el Vampiro nos tiene acostumbrados que del tercer round para adelante, cuando vámonos con todo. Bueno, señores, salió la campana, esta es la tarjeta de la mala, mala mitad. 10 puntos para el Pelón Domínguez, 9 puntos para el Vampiro Arceo, trabajo limpiecito, correcto, bueno, inteligente, de Pelón en el primero, ¡vamos! Y termina por volver a meter la izquierda el Pelón Domínguez, está trabajando con las piernas, eso es importante, entrar y salir, y el Vampiro frío todavía, como que esperando alguna combinación, y termina por meterse quedito, paso a pasito, para en terreno corto hacer algo importante, Julio. Así es, Carlitos, fíjate, Carlitos, que creo que el Pelón Domínguez debe de trabajar a distancia, porque en corto es peligroso el Vampiro, ya que pega bastante fuerte, y creo que vamos a ver una muy buena pelea, Carlitos. Sí, definitivo, termina por salirse de esa zona complicada el Vampiro Arceo, y ahora tiene justamente al Pelón Domínguez, ataca con derecha, termina por meterla, la izquierda no entró bien en forma de hopper, pero ya lo intentó, hay esa facilidad, ataca otra vez de manera lateral, el Vampiro, esa defensa la tiene bien estudiada, Marco, te escucho. Ve que el Vampiro Arceo nuevamente cuando se mueve así con la cintura, y empieza a entrar así como estos pasos entre laterales, y poderlo invitar, es donde se hace más difícil, ahí metió varias combinaciones, en el cual Pelón Domínguez no deja de bajar la guardia, siempre está ahí haciendo el Guairá, pero queriendo agarrarlo con esa combinación. Sí, quería agarrarlo sobre todo el contragolpe, entró gancho, sabroso señores, mechó la guadaña, el Pelón Domínguez, se abre de alguna u otra forma el Vampiro Arceo, y logra penetrar con una izquierda sabrosa y poderosa Lama. Es que mira, Sara, Julio César Chávez me gana los comentarios, yo iba a decir esto que dijo él, de la distancia, el Vampiro está lejos para poder pegarle al Pelón, y en ese sentido el Pelón le está ganando la distancia, y por eso puede pegar con mayor comodidad. Sí, la verdad es que por eso decíamos que es un trabajo de pierna, entrar y salir habla de esa condicionante, pero si estira las manos, entonces va a tener esa presencia de pegada, Gelacio Pérez termina por intervenir, otra vez buscaba con ese gancho de izquierda, pero pasa arribita del rostro el Vampiro Arceo, intenta nueva cuenta, se queda parado el Vampiro, recibe castigos, dos laterales importantes, otra vez entra Guabañazo, zona de las costillas Marco. Pero le está agarrando muy bien ese golpe, le está entrando muy bien al Vampiro Arceo, el Pelón Domínguez moviendo la cintura como le está haciendo, cuando agarran la sumida distancia de él, rematando con esos golpes que lo vuelve a meter ahí. Y vean nada más, ahora sí apretando el cuerpo, saca otra vez de izquierda, termina por levantarla con óperes de derecha, me parece que el Pelón le está cayendo bien el estilo de trabajo del Vampiro, él necesita seguir en ese tono. Pero que no se confíe, que no se confíe, Carlitos, porque la bala perdida existen. Pues supuesto que sí, por lo pronto quiere cerrar el Vampiro, trata de marcar la distancia, último segundo señores a través de Boxa Azteca 7 en este segundo episodio, terminan por amarrarse, entra Gelasio Pérez para separarlo, terminan por respirar ligeramente por la boca para jalar aire, ataca del Pelón Domínguez otra vez a distancia, pero Arceo ya se dio cuenta, lo levanta ahora con óperes, entra otra vez el Pelón Domínguez, terminan amarraditos, últimos segundos, van a separarlos, une Gelasio Pérez que ha tenido mucho trabajo, lo lleva a sus propias esquinas, fuera la campana, ¡Ay Dios, vámonos! ¡Es la casa del museo! Tienes que poner masa de trabajar. Estamos de regreso, Julio César Chávez, la magia del campeón. Fíjate que un round muy interesante, un round donde se dieron bien los dos, ahí el Pelón Domínguez tira los goles, pero no llegan los objetivos, como que se resbalan por el bate o por el antebrazo, se cubrió muy bien ahí el Vampiro, y al final, fíjate, al final del round se dieron muy buenos los dos. Ahí el Vampiro le mete un buen gancho al Pelón Domínguez. Así es, Julio. Ahí están abrazados, pero creo que fue un buen round que no pasaron a la reducción de los últimos segundos del segundo round. Los dos están con todo, suena el aviso ya de Fuera Seconds, así que llega la campana y por supuesto con la campana el análisis, la tarjeta de Eduardo Orestes, la basón del soto. Adelante, la mano. Diez puntos para el Pelón Domínguez, nueve puntos para el Vampiro Arceo. Fíjense lo que está pasando. El Vampiro se empeña a tirar todo abajo, no hace mal trabajo, pero descubre toda la parte de arriba y por ahí está entrando. Está entrando, ¿qué les digo? Y se está quedando el Pelón. Aquí estamos en el intercambio de golpes. Cuidado, dando la espalda por un instante. El Vampiro Arceo, cuidado, porque este hombre tiene mucha lona recorrida, y si cae en los terrenos, lo conectó de manera violenta. El Pelón, pero también es respuesta del Vampiro. Alcanzó a conectar con la mano izquierda, Julio César Chávez. Se dieron contundente. Así es, te lo agarró con esa derecha muy bien el Pelón Domínguez, pero también el contragolpe del Vampiro también estuvo bueno. El contragolpe también fue efectivo. Y recuerden que el resumen del mejor básquetbol del planeta es mañana a las 11 de la mañana. En Ráfaga NBA por Azteca 7 huele a knockout Marco Antonio Barrera. Vaya que se prendieron los dos. Y además quedaron un paso para atrás, tanto el Vampiro Arceo como el Pelón Domínguez. Ahí se enfrascaron en ese intercambio de golpes. Ahí va un poquito para atrás el Pelón Domínguez, esperando a ver qué trae. Un Vampiro Arceo que está sacando la experiencia, le pega su cuerpo, le amarra un poquito para no dejarse sorprender, cómo lo sorprendieron. Si no hubiera venido ese contragolpe, me parece que la historia de esta pelea quizá hubiera llegado al punto final. Sin embargo, por algo les decía, tiene experiencia este Vampiro. Se sintió tocado y sacó una mano salvadora que equilibró inmediatamente la situación. Es que mira, Rodolfo, es un peleón. El Vampiro Arceo ha sido conmovido 6, 8 veces en la pelea. Nada más dobla un poquito la rodilla y se reincorpora. Y vámonos a pelear. Así es, salió como impulsado por un resorte. Y aquí Ricardo Pelón Domínguez le decía, no debe de entrar en los terrenos de la desesperación porque tiene ante sí a un hombre que ha recorrido mucha lona y que desde luego sabe que tiene los argumentos necesarios para poder ganar esta pelea. Otra vez el derechazo de Ricardo Pelón Domínguez. Llegó a destino final. Acusó recibo del impacto. Y aquí están en el abrazo tratando de encontrar un resquicio, un espacio para poder conectar. Hay sangre ya en el rostro, en la ceja izquierda de Ricardo Pelón Domínguez. Así que complicándose aún más la situación para tu paisano, Julio. Ya está cansado, lo veo jalando aire. Creo que la altura, si no se vino a entrenar acá, la verdad le va a pesar mucho la altura porque aquí Toluca, Uta se cansa uno bastante. Es muy buen apunte el que haces, Julio. Estamos en la ciudad con mayor altitud de la República Mexicana y el oxígeno puede empezar a hacer falta ese combustible necesario. ¿Y sabes qué, Rodolfo? Sí, Julio. Ojalá y el Pelón no ensucie la pelea, la verdad, porque el Pelón debe de pelear a distancia. Debe de aprovechar su distancia para poder mantener la pelea. Se fueron tres en Toluca. Saludos a toda la tuitiza que se la rifa. Enrique Cavazos a la Madrid, Francisco Javier García, adictos al boxeo, también a irreverente, Felipe Herrera, Carlos Dópez. Nos vamos, señores, con la marca, la marca es de Marco Barrera. Qué barbaridad, vaya giro que dio la pelea y cuando estábamos viendo a un Pelón Domínguez que parecía que estaba ya poniéndole su firma a lo que fue esta pelea. Salió la experiencia del vampiro García agarrándolo con ese upper, aventándolo hacia atrás y aparte también, Felipe que lo agarró con esa mami izquierda, se la dio en repetidas ocasiones, la cual, pues, sí envolvieron a un Pelón Domínguez que ya no se animó como a querer finiquitar con esta pelea, simplemente agarró, se dedicó a dar un paso para atrás y lo dejó a que accionara al vampiro García, o saca la experiencia y aparte, lo mandaron cortado a su esquina al Pelón Domínguez. Sí, como que logró meter al estilo que quería el vampiro al Pelón Domínguez. Solo la campana, la clásica, la única, la tarjeta de Dolama, la Maramita. Diez puntos para el Pelón Domínguez. ¡Ah! ¡Ah! Coincido y que lo veo cansado, respirando con la boca abierta, muy abierta. ¡Qué momento, qué situación! Aprovecho para decirles que mentes criminales, la serie número uno de México regresa a su horario habitual. Lunes a jueves 10.30 de la noche, PM, sí, aquí en Axtaca 7, Marco. Creo que el vampiro Arceo sale nuevamente, lo vuelve a agarrar con ese upper, pero más que rematarlo, hay respuesta en el vampiro Arceo, sacando la experiencia, sacando ahí, lo vuelve a agarrar con esa mano derecha, rematándolo con gancho al hígado. Ya, Julio, había buscado el Pelón Domínguez en más de cuatro ocasiones, en el primero, en el segundo, en el tercer round y en este cuarto, lo aplica y lo aplica con una fuerza enorme. Así es, ahí le hubo un golpe abajo. Tú, Carlitos, fíjate, Carlitos, que el Pelón debe de agarrar su distancia. Él pelea muy bien en largo. Cuando se le mete corto es cuando ensucia la pelea. Entonces, él debe de agarrar su distancia, manejar su piano y su derecha. Y la potencia que sacó no es fácil. Y lo hace ahora sí perfecto. Incline el cuerpo, saca. Justamente el upper del despecho, esa derecha fue durísima. Así que el vampiro lo sabe. Ya le tocaron el rostro. Como bien dice Lama, los deja tembeleques por algún momento, pero se recupera para estar todavía en el duelo. Gelasio Pérez le dice que sigan hacia adelante. Ahora el vampiro es el que va buscando en el cuerpo Lama. Sí, efectivamente, un poco disminuido el Pelón Domínguez. Hay un semáforo de luz roja para él, porque yo veo inclusive cuando acusó el golpe bajo cómo se preocupó en aprovechar ese tiempo para respirar. Sí, definitivo. Ha invertido todo para pegar con poder y fuerza. En el boxeo no todo puede ser así. Necesita también una condicionante de dosificar la potencia, porque no todo se manda con tanta potencia. Y en el caso del Pelón Domínguez sigue frenético, Julio. Así es, fíjate, Raúl, porque... Perdón, Carlitos, creo que el Pelón debe manejar su distancia. ¡Ay, no! Pero le falta rematarlo con la izquierda. Lo tira muy bien el oper, pero falta rematarlo con la izquierda. Sí, porque ha estado entrando y saliendo el vampiro Arceo. Volvió a meter ese oper y ha buscado combinárselo justamente con la izquierda larga hacia el cuerpo Marco. ¿Sabe que le estaba haciendo muy bien el Pelón Domínguez, pero como que le falta animarse a poderle rematar ese golpe? Ese oper debe de rematarlo con la mano izquierda. Un vampiro Arceo que reacciona. Hay respuesta en cada combinación que le tira el Pelón Domínguez. Y termina por esconderse ligeramente ahora el vampiro Arceo. Va hacia atrás y es justamente el Pelón Domínguez que quiere que se meta a su zona. El vampiro lanza, vuelve a meter ese oper. Lo ha encontrado en varias ocasiones, aunque entra también a la izquierda. Sabrosa por parte del vampiro. Ha visto de los últimos 10 segundos. Un Gelacio Pérez que sigue el troce a estos dos porque han estado verdaderamente activos arriba del cuadrilátero. Últimos segundos ataca justamente el Pelón Domínguez. Suena la campana en un tirazo en la casa del boxeo. Ya se empieza a mover, señores, Adrián, el confesor Hernández. La temperatura en Toluca está sabroso, el frío. Así que tiene que calentar muy bien. Ya viene, ya viene. Contra Dilseuca Barca defiende el título. Minimosca, el CMB, ya viene a través de Boxa Stk7. Ya viene, ya viene, ya viene. Julio César Chávez, ilumínanos con tu magia, Julio. Fíjate, Rodolfo, que es muy bien para el Pelón Domínguez, aunque tuvo también sus dificultades, pero hay muchas de las cabezas. Pero fíjate, usted va a saber cómo lo agarra con ese oper. Muy bien, mira, ahí lo agarra muy bien con ese oper. Pero le falta rematarlo con izquierdo de gancho. O sea, el oper está perfecto, pero falta rematarlo con el gancho por arriba. Efectivamente. Y eso es lo que le ha faltado. Así es, los golpes han sido aislados por algunos instantes por parte de Ricardo Pelón Domínguez. Hace falta esa frecuencia de golpes para rematar el asunto. Vámonos al capítulo número 5. Gelacio Pérez se huerta el tercero sobre la superficie, afinando los últimos detalles. Suena la campana, venga la tarjeta, la mazón. 10 puntos para el Pelón Domínguez. 9 puntos para el Vampiro. Arceo comienzan a jugar otros factores. El cansancio falta mucho, mucho en la pelea, aunque parece de un solo lado. Ha sido un combate relativamente peligroso para los dos. Sí, se sigue mostrando peligroso el Vampiro Arceo. Ahí conecta bien con la mano derecha. Ricardo Pelón Domínguez lo sacudió. Y desde luego hay que estar concentrado al 100%. Lo sabe, lo sabe Ricardo Pelón. Bueno, Domínguez no puede bajar el ritmo. Me parece que la condición física será un factor muy importante si la pelea se hace adulta, porque este Vampiro está hecho para aguantar peleas largas. Y ahí conecta de manera importante con la mano izquierda Julio César Chávez. Y fíjate, Rodolfo, que el Vampiro siempre está impuesto a venirte atrás en las peleas. Así que el Pelón Domínguez debe tener muy buena preparación física. Debe mover sus pies, mover su cintura, manejar su izquierda y esa derecha. Mantenerlo a distancia. Sí, justamente lo que decíamos, que la movilidad... Porque la bala de peleas de chiste, Rodolfo. Exactamente. Y en cualquier momento puede llegar. Y si le sumamos que la movilidad, pues se la ha perdido. Ricardo Pelón Domínguez lo que mencionábamos al inicio, que lo veíamos con mucha movilidad. Ahora prácticamente se está quedando atornillado en la lona Marco Antonio Barrera. Y ahí le recetaron un buen derechazo. Sí, lo están agarrando. Lo que pasa es que perdió su media distancia, lo había controlado muy bien. Y ahora ya está yendo para atrás, dejando al Vampiro Arceo, que lo agarra ahí con su larga distancia. Y ahí lo agarra, se va un poco al abrazo, no sé si un poco fatigado o para poderlo pasar a las cuerdas. Qué manera de cambiar el rostro de la pelea en breves instantes. Ahora vemos a un Ricardo Pelón Domínguez prácticamente estático con la movilidad. Se está convirtiendo en un blanco fijo, en un blanco idóneo para este Vampiro Arceo, la Amazonas. No sé si ustedes que están en casa, amigos, escucharon bien el comentario que hizo el Sara Aguilar hace tres minutos. En el boxeo no puede todo ser atacar y tirar a matar. También hay que exhibir otros recursos. El Pelón tiene la necesidad de boxear un poquito ahora para recuperarse, porque está vacío y no sabe qué es eso de boxear. Y aquí está precisamente el Vampiro Arceo aprovechando las condiciones que se están presentando en esta contienda. De a poquito viene subiendo justamente el boxeo del Vampiro Arceo y viene en picada, viene en descenso Ricardo Pelón Domínguez, al que vemos físicamente agotado, Julio César Chávez. Conciente Rolgo, más que agotado, lo veo tranquilo, lo veo boxeando en este round, así me gusta que boxeé, pero debe de manejar más su izquierda y más su derecha. Aquí estamos entrando ya a la recta final, toma un respiro, y logra conectado con Julio César Chávez, dos izquierdas tremendas. ¡Se puso mal, lo puso mal! ¡Hay tiro en la casa del boxeo! ¡Vuelta precisamente a este capítulo! Ya bien, ahí le están poniendo los guantes al que era el confesor, es el Big Man Hernández, ante su gente, quiere dar esta demostración, porque es campeón mundial Minimusca aquí ante su gente. En un momento, el Big Man Hernández. El corte, señores, empieza a crecer en el Pelón Domínguez, a Carlos López de Colima, a David Velázquez, a Emilio García, a Andrés Robles, a Daniel Muñiz, a toda la tuitiza que se la rifa, está esa marca de marco. Pero tenía una pelea que aquí tuvo diferentes contrastes, primero empezó el vampiro Arceo, demostrando que esa inversión que hizo en los primeros episodios de tirar puro abajo, ya estaban haciendo estragos en un Pelón Domínguez, en el cual, para cerrarlo, agarra con ese gancho de izquierda, que se lo veníamos pidiendo conforme venía pasando la pelea, aunque no fue un remate de ese opre, que lo está tirando muy bien de derecha, fue solito esa mano izquierda, después la vuelve a rematar ahí. Y si no, por la corra se va en Lola, la barrera más, se va en Lola, se va en Lola, se vio un poquito más, y pues Galacio también tuvo la paciencia y la premura de dejarlo que le tiraron. Así es, solo la campana, la tarjeta es de Don Lama, la malamita. 10 puntos para el Pelón Domínguez, 9 puntos para el vampiro Arceo, en la noche de suerte para el Pelón Domínguez, perdió el round durante 2 minutos 50 segundos, y lo dio vuelta en los últimos 10. Fíjate Eduardo, que se metió a una zona complicada el Pelón Domínguez, es decir, cuando alguien impone su estilo, como era David Arceo. Sí, como era los 10 segundos ya. Exacto, y en ese momento logró sacar en conclusión que tenía que disparar con poder, pero si sigue metiéndose al terreno corto, David Arceo es un boxeador que en el terreno corto trabaja bien, en ocasiones los golpes van incluso hasta con los codos, no porque lo quiera mandar así, porque está buscando golpes en cortos, y eso evidentemente tiene parte de toda esa herida que tiene en el rostro también del Pelón Domínguez. Y luego ve el rostro del vampiro, ya está muy golpeado tú, Carlitos, así que el Pelón debe manejar su distancia, pelear al contragolpe como lo está haciendo ahorita. Y platicando con el Pelón Domínguez, él te lo dice claramente, mi golpe es el de izquierda, pega muy bien con la izquierda, la tiene pesada, que aproveche esa condicionante. Te escucho, Lama. Dicen que los gatos tienen 7 vidas, el vampiro debe tener 8, porque ha estado conmovido, el Pelón Domínguez no ha estado conmovido en la pelea, y el vampiro varias veces, pero ahí, ahí, véanlo, véanlo, ahí lo tienen peleando. Sí, definitivo, se vuelve a quedar en terreno cortomarco, te escucho también. Tiene que ahí el vampiro Arceo demostró que se está recuperando muy bien, trae muy buena condición física, a pesar de irse trastabillando, faltando 10 segundos, vamos, va para adelante, y un Pelón Domínguez que está yendo para atrás, intentando volver a recuperar su media distancia para poder hacer su boxeo. Termina por atacar a la segunda derecha iniciando, pero el vampiro Arceo sacó dos combinaciones importantes, y también las hizo con la izquierda, entró con ópera y atacó lateral. Es sacar un ganchazo, señores, pero también el Pelón Domínguez tiene una respuesta sabrosa y poderosa, Julio. Sí, pero lo agarró el Pelón Domínguez entrando con ese ópera derecha, que le ha faltado rematar con un gancho arriba, tú, Rodolfo, Carlitos. Y fíjate que otra vez termina por reventarle esa zona del pueblo que lo tiene bastante lastimado, lo está buscando, lo está cazando el Pelón Domínguez, vuelve a trabajar en terreno corto el vampiro Arceo, que es lo mejor que puede ofrecer en el combate, y que el Astro Pérez, señores, con un chambón espectacular, se mete, interviene, trata de separarlos, la dinámica de trabajo que han tenido ambos boxeadores, vuelve a intentar ahora con el jab, el Pelón Domínguez, esa es la puerta también para que entre el ópera, termina por atacar de manera lateral, te escucho, Lama. El vampiro, insisto, parece ciego y sordo, él no ve lo que está pasando, lo suyo es meter presión, y lo hace a lo largo de todo el round, prescindiendo de todo lo demás, lo hace bien, a ver si otra vez no le da vuelta el round en el Pelón. Y el Pelón Domínguez está esperando eso, aunque entra ahora sí, con una derecha importante, termina por abrazarlo, ese es dosificar también el boxeo, abrazar no tiene nada de malo, es una estrategia también para debilitar al oponente, el Pelón Domínguez escucha el aviso, últimos segundos lo tiene en su esquina, ataca señores, va con derecha, se abre otra vez con la izquierda, entra un golpe importante, vean el sangrerío en el pómulo, un corte importante, ¡ay caray! Está saliendo sangre, y el golpe es durísimo, la inflamación es total. Julio César Chávez, la magia del campeón, la herida es importantísima en el vampiro. Sí, fíjate, Rodolfo, que esas cortadas en el pómulo, los peleadores no deben de seguir peleando, no sé el referee por qué no la para, y en la esquina también del vampiro, ya que la verdad ahí son muy peligrosas las cortadas. Puede llevar incluso una fractura en el pómulo. Así es. Mira, ahí lo agarra muy bien el Pelón Domínguez, con ese upper de derecha muy bien, que le ha faltado arrematar con esa izquierda arriba, pero creo que estamos viendo un buen tiro en la casa del boxeo. Exactamente, Julio César Chávez, aquí vemos los instantes estelares de Ricardo Pelón Domínguez, esta izquierda fue muy contundente, ya viene la campana, ¿qué nos dice la mazón? 10 puntos para el vampiro Arceo, 9 puntos para el Pelón Domínguez, ahí está esa reacción del vampiro, no pudo dar vuelta al round el Pelón. Estamos ya en el capítulo número 7, de pronto parecía que el vampiro Arceo estaba de regreso y que tomaba la manija ya de la contienda, pero los golpes contundentes, los golpes de poder, los ha logrado conectar bien Ricardo Pelón Domínguez, y eso ha sido la diferencia en la contienda, y conforme se ha hecho adulta la pelea, ahora el vampiro Arceo tendrá que jugar todas sus cartas, me parece que a buscar el knockout no le queda de otra, así que el panorama luce extraordinario para lo que resta de pelea, Julio César Chávez. Fíjate Rolfo, que tú lo acabas de decir muy bien Rolfo, el knockout solamente es la única esperanza del vampiro, en el cuaderno todo puede pasar, pero ahí lo agarra muy bien. Lo prende Ricardo Pelón Domínguez con la mano derecha a este vampiro Arceo, que se la está jugando en serio, está buscando el knockout de manera desesperada, y se encontró los puños poderosos de Ricardo Pelón Domínguez. Mañana es domingo de Ritual NFL, Patriotas y Tejanos, por su pase a la final de conferencia a las 3 y media PM, y el 3 de febrero Super Bowl 47, aquí por Azteca 7, Marco Barrera. Ese óper se lo ha encontrado hasta en cuatro ocasiones, el vampiro Arceo, en el cual no se lo ha podido quitar, lo ha atrastavillado el Pelón Domínguez, nada más que no lo ha rematado con esa mano izquierda, y ahí se queda en las cuerdas recibiendo la andanada de golpes arriba y abajo del vampiro Arceo, queriendo acortar la distancia en cuanto a las tarjetas, pero sí se ve difícil. Yo me pregunto de dónde saca la fuerza de pronto el vampiro Arceo, cuando parece estar totalmente noqueado, totalmente desvaneciéndose, desvaneciéndose de pronto aparece y saca buena ráfaga, no llegó a destino final, pero eso implica a la mazón que sigue siendo muy peligrosa. Sí, es cierto, aunque yo lo que estaba por decir Rodolfo, es que el Pelón ha hecho un gran trabajo a lo largo de toda la pelea, y ya se acostumbró al cansancio, de tal manera que está sobrellevando muy, muy bien las cosas. Sí, exactamente, se amorcilló de alguna manera, pero ahí lo prendió. El vampiro logró conectar, pero también el Pelón Domínguez, de constantes alternativas, un peleón aquí en Toluca, en el Estado de México. Estamos entrando a la recta final, y ahí lo conecta bien con la mano izquierda, Julio. Sí, fíjate, lo agarró, lo cortó muy bien, pero mira, doble cortada el Pelón Domínguez. Doble cortada, doble cortada. Creo que el Pelón Domínguez lo remata muy bien, pero le falta rematarlo con doble gancho también. Ahí está, y con ese doble corte va a llegar la campana final. Hay alarma, hay problemas en la esquina del Pelón Domínguez. Se fueron siete. Ahí está, señores, ya, vean el confesor Hernández preparándose. Necesita entrar al 100% para defender por primera vez. Después de haberlo recapturado, el título minimostro se me ve antes de irse un cabarca. Ya viene, ya viene, ya viene en la casa del boxeo. Porque ese pueblo tiene un daño muy grande. Está lastimado, pero ya el vampiro arceo, en la última parte que iba a su esquina, ya iba trastabillando, ya le está costando mucho trabajo. Yo no sé qué vaya a pasar mientras vamos a la marca de Marco. Seguiremos informándonos en la esquina. Marco. El vampiro arceo lo que está haciendo es que espanta de valiente, va para adelante. Cuando más tocado se siente, es cuando más problemas le da a un Pelón Domínguez. El que no ha aprovechado muy bien, fíjate que esa mano la ha agarrado de óper. Se la ha metido, pero si constantemente no la ha rematado con esa mano izquierda, que es un golpe que tiene muy bien hecho, muy bien practicado. Ahí cuando hizo el paso lateral, muy bien lo podía lanzar esa mano izquierda para poder ya finiquitar lo que es esa pelea. Ahí regalándole un óper de izquierda nuevamente. Le falta rematar, es con esa misma arriba. Son las campanas, señores. La tarjeta de Dola Mala, Malamita. 10 puntos para el Pelón Domínguez, 9 puntos para el vampiro arceo. Pega muy fuerte el Pelón. Tres golpes de poder contra uno. Y sí, y ahora está buscándole el rostro. Julio, me queda clara una cosa. Está tratando de atacar con poder donde tiene que haber poder ahora sí. Y eso es lo importante del Pelón. Fíjate, cariño, es que en su esquina lo estábamos escuchando. Le dijeron, tira, 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 perdón, el jab, la derecha y el gancho. Y es lo que le escuché, que le dijeron que le tirara la esquina. Y el vampiro arceo sabe también que es cierto. Le toca en el rostro y trastabillea, tambalea. Pero empieza a atacar por el centro, que es la parte más débil también en defensa del Pelón Domínguez. El tiro, señores, es buenísimo hasta el momento. E intenta otra vez tomar la distancia, quería atacar lateral. Intentaba con gancho, pero termina por defenderse ahora el vampiro arceo. Y sigue atacando, trastabilló es cierto, como parte de un cierre durísimo episodio. Pero sigue siendo un rival muy complicado, Lama. Ninguno de los dos se resigna, ninguno de los dos se rinde. Y por eso la pelea continúa con la misma intensidad que ha tenido a lo largo de los veintitantos minutos que tiene peleando. Y termina por atacar otra vez abajo, así insiste el Pelón Domínguez. Sacó la izquierda en dos ocasiones fuertes, poderosas. Pero vean al vampiro, sigue también llevándose la peor parte, pero insistiendo. Abriendo la posibilidad con el jab de izquierda también para meterse marco. El vampiro arceo va para adelante, nada más por valentía. Fíjate que en la esquina está observando cuando le estaban curando la herida del pómulo. Está preocupando más por tapar en la sangre que por bajar en la inflamación que tiene en ese pómulo. Y eso es lo que está haciendo más riesgoso y más peligrosa la pelea. Sí, definitivo, porque decimos, ese pómulo tiene un daño. Es cierto, también el Pelón Domínguez tiene ya un rastro de sangre en las dos cejas. Ataca frontal ahora el vampiro arceo. Termina por cacharlo el Pelón Domínguez. Y también lo hace con cierta maña, Julio. Porque lo cacha para cansarlo aún más. Fíjate, carrito, es que el Pelón ha dejado de manejar su izquierda y su cruzada derecha. Es lo que debe de hacer porque cuando un peleador está lastimado, como está lastimado el vampiro de enojo, es peligroso, es peligroso. Por supuesto que existen, caramba. Y en este caso el vampiro arceo también está apostando a eso. No hay otro camino, él lo sabe. En el caso del Pelón Domínguez, respira de repente. Lo reciben ahora con derecha. Entra Sabrosa y vuelve a repetirle. Pero con un jab que parecía un recto de izquierda. Poderoso y sabroso a la mano. La pelea es poco clara a esta altura de las cosas. Hay muchas fricciones. Puede ser producto del cansancio y el hecho de que los dos quieren continuar hacia adelante. Mete la cabeza. Y ahí está la gente, la gente del vampiro. Y el vampiro, señores, que sigue tratando de quitarse las manos encima del Pelón Domínguez. Otra vez un Pelón que sigue insistiendo sobre lo mismo. Mete la cabeza en el rostro del pecho. Últimos segundos, quiere cerrar con todo lo que tiene. Ataque en distancia, pero también no deja de mover los brazos el propio vampiro Arceo. Se termina por encerrarlo. Esquina neutral. No hay golpes por medio. Va a sonar la campana. Ya lo hace en la casa del boxeo. Estamos viendo a Adrián Hernández, el confesor de Toluca. El campeón mundial de peso. Minimoca en minutos más va a defender su corona. Contra el panameño Dirceo Cabarca en boxeo. Azteca pendientes, todos pendientes. ¿Para qué chingos que hay adentro? La magia del campeón Julio César Chávez. Cuéntanos. Fíjate, un round muy bueno para el vampiro. Y veo un poco cansado al Pelón Domínguez. Mira, ahí está. Ahí lo agarra con ese gancho bajo que le dolió al Pelón Domínguez. Ahí lo remata con esa izquierda de Gópez, pero sin mucha fuerza. Pero vamos a ver ahí. Mira, ese gancho, ese gancho bajo. Falla a la derecha, pero el gancho lo pega muy bien. Creo que le dolió al Pelón Domínguez. Aparte creo que la altura de Toluca pesa, pesa para cualquier peleador que venga, ya sea de la provincia o del extranjero. Le puede pesar, viene a puntas Julio César Chávez. Suena ya la campana. Quedan dos capítulos, pero antes la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Pelón Domínguez, 9 puntos para el vampiro Arceo. Creo que cuando lo necesitó, el Pelón ensució la pelea. Creó fricciones que le fueron útiles en un bravo difícil. El público impulsando al vampiro Arceo. Mientras que Ricardo Pelón Domínguez, atento por supuesto, sabe y pensamos que debe de llevarle la tarjeta adelante él. Pero bueno, pues eso lo tendrán que decidir los señores jueces de manera oficial. Y por lo pronto, aquí tenemos al vampiro Arceo tratando de machacar, de hacer daño en Ricardo Pelón Domínguez. Que por momentos muestra cansancio, pero es ahí cuando de pronto llega ese golpe que lo pone al borde de lo cago del vampiro, Julio. Sí, Roberto. Fíjate, Roberto, que ensucia un poco la pelea el Pelón Domínguez, pero es por su cansancio. No es porque sea un peleador posible, simplemente porque anda cansado. Y en el boxeo, cuando un peleador está cansado o está lastimado, se amarra. Entonces es lo que está haciendo el Pelón Domínguez. Sí, le está poniendo colmillo al asunto, le está poniendo materia gris. Sabe que la situación se ha complicado en ese sentido. Ahí lo conectó el vampiro. Ahí lo conectaron, ahí lo conectaron al Pelón. Le metió bien la mano izquierda el vampiro Arceo, así que todavía, todavía se le mueve. Se le mueve, se le mueve una patita, Rodolfo. Una alita a este vampiro, Marco Barrera. Fíjate, a pesar de que el vampiro Arceo no creo que tenga buena visión del lado derecho, ya tiene muy cerrado el ojo ahí. Lo ha conectado muy bien con la mano derecha. Ya el jab se lo cambió correcto ahí, queriendo tirar sus combinaciones. Intentando cerrar bien para poder hacer algo, pero ya va a ser muy tarde. Sí, el tiempo también se convierte en un problema para este vampiro Arceo. Es cierto, la pelea se ha tornado rasposa ahí en el terreno corto, en el abrazo. Tropiciado por Ricardo Pelón Domínguez, pero también esto ha sido un recurso que le ha funcionado al Pelón Domínguez ya en la recta final de la contienda, la Amazon. Sí, indudablemente. Está habiendo problemas por su cansancio. El Pelón ha creado espacios del vampiro para pegar y yo creo que se va a llevar este round. Está siendo mucho más efectivo, mucho más eficaz que el Pelón. Así es, aunque la ventaja quizá le baja a este Ricardo Pelón Domínguez. La mano izquierda funcionando. Ahí se la juegan ambos peleadores, soltando y machacando este vampiro Arceo. Ahí buscando el abrazo de manera desesperada, Ricardo Pelón Domínguez. Anda sumamente cansado, anda agotado. La situación es complicada para tu pechada, Julio. Es que quito Lucas, quito Lucas, 7-1 que se asfixia. Bueno, pues le van a pesar muchísimo los últimos tres minutos. No lo ha soltado en todo el capítulo. Se fueron nueve y vendrá la última llamada. Esta toma, señores, es verdaderamente dura de lo que le pasa al vampiro Arceo. Y llega, que le se ofrece a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? El ojo está completamente cerrado, pero no se la van a cancelar la pelea. Tomando en cuenta que estamos a punto de abrir el décimo y último episodio. La marca es de Marco Barrera. Parece que sí, ya perdiendo bien la visión de ese ojo. Parece que ya lo tiene cerrado absolutamente. Dejaron correr la inflamación. No te la quieren ya bajar, pero muy difícil lo van a hacer. Un Pelón Domínguez que pues demostró que está muy fatigado. Se fue más al abrazo para poder terminar la pelea. Demostrar que está ganando y no arriesgar más. Porque si intenta hacer un intercambio de golpes. O dejar que haga la pelea del vampiro Arceo. Pues las cosas pueden resultar fatales para él. Y atención, Marco Julio con la tarjeta de Don Amala, Malamita. 10 puntos para el vampiro Arceo. 9 puntos para el Pelón Domínguez con cansancio. Con cansancio de los dos, quizá más el Pelón. Vamos a caminar los 3 minutos finales hacia el final. ¡Ay! Y otra vez. ¡Extra izquierda durísima! Y el vampiro Arceo, cara, que le toca en el rostro. Empieza a arrastrar las piernas. Otra vez intenta el Pelón Domínguez. Está buscando el golpe perfecto. Intenta de nueva cuenta. Lanza derecha. La izquierda se queda en la defensa del vampiro. Que termina otra vez por trastabillar. Está apostando el vampiro a noquear. Lo puso mal, lo puso mal, pero no lo siguió porque está cansado. ¡Está cansado! Ya le duelen. Las manos le pesan como si tuviera dos lingotes de oro en los puños, Julio. Así es. Fíjate que lo puso mal con esos desquedazos. Le faltó rematarlo, pero definitivamente la condición no le alcanzó. No le alcanza. Ataca al vampiro. Termina por agarrarlo. Miren, señores, ahora anda derecha sabrosa y poderosa. Acá se también que el propio Pelón Domínguez termine por abrazarse el ama. Van a merecer todos los aplausos que reciban. Ojalá que la gente lo haga porque han peleado esta noche como dos colosos del rey. No, impresionante, caramba. Impresionante lo decíamos. Van a darse con todo. Es importante que el vampiro termine por reflejar no solo conciencia al terminar. Que no deje la guardia abajo porque el Pelón Domínguez está tirando para acabarlo, Marco. El Pelón Domínguez, sabedor de que está cansado, salió a tirar en esos últimos 40, 30 segundos cuando empezó el episodio. Poniendo mal al vampiro Arceo en el cual se trastabilló, pero yendo para adelante, intentando poder hacer algo diferente en este episodio. Un valentonazo al 100% y otra vez se equivoca. El Pelón Domínguez quería atacar abajo. Lo levantaron con el upper y lo hacen con upper de izquierda. Otra vez termina por atacar de manera lateral. El Pelón Domínguez se está atacando con un golpe y se repugia para respirar. Ya no está sintiendo los plazos. No le queda de otra, Carlito, porque mira, está sumamente cansado. Tú sabes que la bala perdida se existe, Carlito. Y cuando un peleador está lastimado, es peligroso. Entonces el Pelón está bien lo que está haciendo. Amarrar, amarrar y luego salirse y luego tratar de golpear. Pero está sumamente cansado. Cansado y la sangre que le ha salido de las secas. Y del otro lado, un pómulo que le ha robado un ojo práctico. Específicamente al vampiro Arceo. Ahí está Gelasio Pérez que también está luchando para hacer su trabajo. Termina por separarlos. Va hacia adelante ahora también el vampiro. Termina por pegar con la izquierda. Vuelve el Pelón Domínguez a amarrar. Es el único camino que le queda. Respira por la boca. Ataca señores. Mete derecha. Pero el vampiro vuelve a convertirse en un ventilador humano. Y ataca y saca dos golpes importantes. Pero termina por amarrarse el ama. El Pelón haciendo todo en el último round. Pegando, abrazando, llegando hacia el final. Buscando la victoria y buscando agradar. Y termina otra vez por amarrarse el Pelón Domínguez. Estaba soltando una buena cantidad de golpes. Pero el vampiro Arceo termina por meter la cabeza. Gana la posición ofensiva. Último segundo. Galacio Pérez. Ya está con el sangre también. Empieza a contar la cuenta regresiva. Empieza a salir. Entra el Pelón Domínguez. Ataca el vampiro Arceo. Suena la campana. Qué tirazos señores. Acabamos de ver. Dos gladiadores. Dos monstruos arriba del cuadrilátero. Que se acaban de tundir con todo. La tarjeta de Don Lama Lama. 10 puntos para el Pelón Domínguez. 9 puntos para el vampiro Arceo. Mi anotación dice 98 a 92 a favor del Pelón. Y mi aplauso para los dos. Ay, caray, señores. Ahí lo tenemos. Un cierre complicado, duro, difícil. Ya los golpes, es cierto. Los que entraban dejaban claro que cualquiera que tocara la mandíbula de uno de ellos los iba a mandar a la lona. Juntamos las marcas, la marca de Marco. La marca del campeón, la tarjeta de Don Lama. Y comentamos las imágenes. Fíjate, Carlitos, que el Pelón Domínguez estuvo muy bien al principio. Con esos dos izquierdazos por el lado izquierdo que pusieron en malas condiciones al vampiro. Desgraciadamente estaba sumamente cansado. Y la experiencia de él, el amarre, el relajarse. Y se convierte en cansancio. Porque definitivamente el otro tiene que andar cargando con el cuerpo. Y tiene que esperarlo. Así que vamos a esperar lo que tengan que decir los jueces a continuación. Damas y caballeros, el resultado oficial del encuentro es el siguiente. Los jueces Abraham Ibarra, Emilia Salgado y Gabriel Peranta presentan tarjetas idénticas de 96 a 94. Todas a favor del vencedor por la vía de la decisión unánime. ¡Luis el vampiro! ¡Ahí, ay, ay! ¡Oh, sí! ¡Lamas! Te quiero escuchar. No me gustó nada lo que pasó aquí en todo el clavo. Bueno, ¿qué te digo, Carlos? Me pido dos peleas diferentes. No puede ser sin nosotros. O cuando menos yo me hago cargo de mi tarjeta. Y me parece un fallo de locura. Y las puntuaciones. De locura, pero espérame, de locura. ¡De locura! ¡Están viendo estos jueces! ¡Qué bárbaro! En fin, señores, ahí se queda. Una derrota dolorosa para el pelón Domínguez que me parece. Hizo lo suficiente. Injusta. Hizo lo suficiente para ganar el combate. Sí, la verdad se cansó, pero la verdad ganó la pelea. Hizo lo suficiente para ganar la pelea. Los golpes de poder los conectó el pelón. Y esos cuentan, señores. ¡Esos cuentan! Adrián, el confesor Hernández es campeón del mundo aquí de Toluca. Y estará defendiendo su título del Consejo Mundial de Boxeo ante el explosivo Cabarca. Allá viene, se aproxima al cuadrilátero de Boxa Azteca 7, el confesor Hernández. ¡Gracias! 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 mucho oficial de ambos, tanto dirigió Cabarca como de Adrián, el confesor Hernández ama. Adrián Hernández acaba de cumplir 27 años, hace dos días a los 27, Chiquita González, el mejor que ha habido en esta división Minimoca, perdía dramáticamente con Michael Carvajal en Las Vegas, cuando nacía el confesor, el campeón Minimoca era el coreano, sobresaliente peleador Junko Chang. Bueno señores todo el antecedente para este duelo duelos entre mexicanos y panameños han sido célebres y me parece que este puede ser uno de ellos Chiquita Barca es un boxeador que evidentemente le cuesta trabajo el terreno corto, trabaja el largo bien y Adrián el confesor Hernández ahí puede tener una gran oportunidad creo que si es una muy buena escuela la que tiene Panamá, siempre se ha catalogado casi un poquito atrás de Puerto Rico y otra no va a ser la exención, vamos a ver a un Adrián Hernández que trae muchísimas ganas de poder darle buen espectáculo a toda su gente aquí en Toluca. Bueno, los panameños y los mexicanos se disputan el tener al mejor boxeador latino de toda la historia el mexicano es Julio César Chávez el panameño es Roberto Durán de padre mexicano Yo me quedo, Carlos, por supuesto con el gran campeón mexicano y mundial Julio César Chávez histórico para nuestra boxeo, pero es cierto hay que reconocer lo que representa la figura del mano de piedras Durán justamente con victorias históricas y desde luego un referente del boxeo mundial Te escucho, Julio Sí, ya lo dijo Rodolfo Panamá siempre ha dado grandes peleadores y ahí está Roberto Durán, uno de los grandes peleadores latinoamericanos de todos los tiempos y creo que el profesor esta noche debe de consagrarse está ante su público y tenemos un profesor agresivo Sí, es cierto siempre es agresivo me parece que él tiene que dosificar su boxeo empezar a ver qué es la defensa para no sólo tirar golpes de poder y potencia está acostumbrado a la altura eso no va a ser factor ni problema para él pero sí un hombre que puede ser ligeramente más rápido que el propio Adrián, profesor Hernández ya está la presentación estelar aquí está Adrián cinco kilos ha subido para enfrentar esta división lo cual en la recuperación me parece muy bueno así se van a presentar la pelea el estadio de México se ha dado seis campeones del mundo el profesor es uno de ellos el centro de barca el antiguo de Santa Mirada en Panamá, en la provincia de Los Santos cuna de los colores panameños tierra de la cumbia panameña y de la ropa típica de este país y esto señores es un estallido poderosísimo la gente lo adora lo quiere es un idolazo en el Estado de México es diablo de corazón él sabe que es para consagrarse esta gran noche y la gente lo apoya el 100% Julio definitivamente quiero mandar un saludo antes de que empiece la pelea al doctor Roberto Espinosa al Sacabuelas para el presidente municipal a Arón Rivas para la víbora con peluca al Ariel para el Tiroloco para el Diego para el Chechalaco para el Portinas pura fineza de persona bueno pues saludos a todos ellos es decirte Sar que México ha dado 20 campeones mundiales en este peso ahí está en la categoría mi marzo señores Adran Hernández termina por apretar el protector bucal empieza a saltar a mover los brazos salió con un calzoncillo completamente elegante en plata y en negro suena la capana vámonos de capana capana y de esquina a esquina y por supuesto un campeón de catodo en el ring te gaste patrocinador oficial evita evita el exceso arrancó ya la contienda como viene apuntase Charlie aquí tenemos Adrián el Confesor Hernández un hombre que nació aquí en el Toluca en la capital del Estado de México y que viste esa elegante pantaloneta en color negro con vivos en plateados mientras que el panameño Dirceu Cabarca vistiendo la pantaloneta en color azul en cielo se ve preocupación en el rostro de este panameño y está tomando todas las precauciones hay guardias encontradas por supuesto dado que el panameño es zurdo así está arrancando la contienda tiene poder tiene pegada ya lo vimos este Confesor Hernández que quiere sacarle la confesión del día de hoy al panameño que ahí suelta la mano izquierda por primera oportunidad ahí soltó ese golpe que llegó a destino final por supuesto un golpe exacto no tiene errores como nuevo George Foreman Ultra el colorante a prueba de errores que cubre las ganas deja de actuar cuando más llegas al color perfecto con George Foreman Ultra no más ganas Julio César Chávez fíjate Rolfo tú muy bien lo afirmaste el panameño se ve preocupado se ve con los ojos desorbitados creo que el profesor la subida de peso me va a ayudar mucho porque se ve sumamente muy fuerte al lado del panameño totalmente de acuerdo Julio César Chávez incluso el tronco el peleador panameño lo quisiera tener afuera del cuadrilátero porque está está totalmente inclinado hacia atrás y esto bueno pues le va a dar una ventaja importante al confesor y dificultades al panameño para provocar daño en el de la capital del estado de México Marco Barrera se ve que el panameño está agarrándolo ya lo agarró con ese cruzado de mano izquierda y lo agarró muy bien entrando vemos una de Ana Hernández que está empezando a buscar ya se tropezó con su pie por estar en la guardia encontrada y nada más queda por el chapa más de un saludo a Chucky Flores que está bien en Guadalajara saludos para el Chucky bien la combinación pero cuidado con este panameño que es peligroso ahí soltando la combinación esa mano izquierda puede ser peligrosa pero el confesor va tras él pone tierra de por medio el panameño el ambiente está encendido aquí en Toluca la persona Adrián siempre se defiende poco pero tendría que levantar la derecha un poquito porque la izquierda de Calar que está llegando exactamente cuidado con esa mano izquierda y otra vez otra vez lo conectaron Julio César Chávez sí creo que el mexicano debe de quebrar un poquito la cintura mover la cintura perdón y mira ya parece que hay cortada el confesor el confesor ahí exactamente ahí viene el confesor ahí a Bayonetta Calar entrando no tiene contra la esquina busca el abrazo de manera desesperada el peleador panameño no ha sido un round fácil este primer capítulo aquí en Toluca pero el campeón del mundo llega a la campana se fue el primero en la casa del boxeo estamos de vuelta señores este es Circeo que abarca pero loco el confesor si ya tiene un rezago de sangre así que definitivamente tendrá que cuidarse de esa izquierda esta es la marca de Marco estamos viendo como el panameño tiene un estilo un poco difícil no diría yo tiene bastante difícil no deja entrar el confesor el cual también fíjate que está estrellando mucho su pie para poder entrar de hecho lo está metiendo al revés en lugar de dar un pasito para poder quedar fuera así como lo hizo debería de estar haciendo todo el tiempo para no poder encontrarse con esa mano izquierda que se la ha tirado hasta en tres ocasiones este peor panameño ha andado en su punto tendría que empezar a golpearlo abajo y empezar también a demostrarle quien manda arriba el cuadrilátero Adrián Hernández está apretando las manos Julio Adrián Hernández el confesor porque él siempre sale con toda la potencia y la está bajando un poco la derecha creo que se siente un poquito presionado así es hay que darle un round más para que haya un poquito de confianza está en su público a lo mejor está un poco presionado y escuchábamos lo que le decía justamente Ignacio Beristán que suba más las manos que ponga atención en la defensa sobre la campana la tarjeta de Don Amala Malamita 10 puntos para Dirceuca abarca 9 puntos para el confesor Hernández sobre el final trató de equilibrar el round el confesor pero muy impreciso en su golpeo no llegó a destino y termina por atacar y termina por atacar de manera lateral lo hace justamente con izquierda primero es un experto da el golpe perfecto como nuevo Jostormand Ultra cubre las canas y deja de actuar cuando llega al color perfecto para resultados perfectos siempre con Jostormand Ultra ataca ahora justamente de Iseuca abarca y lo hizo justamente ganándole de izquierda abajo y ahora el confesor ataca mete la derecha abajo termina por cubrirse ligeramente lento le falta soltarse tener mayor soltura arriba del cuadrilátero para meter mejores impactos Marco si se siente un poco amarrado tal vez por el estilo zurdo de este peor panameño o por la presión pero ahí agarrándolo muy bien abajo es lo que tiene que empezar e invertir para poner y bajando la condición física de este panameño entró un ganchazo señores es una burbuja de aire que genera que incluso el aire de que abarca salga y en ese momento tiene que separarse de ahí ataca otra vez al confesor termina por meter la derecha se lanza con todo es lo que yo digo no todos los golpes se deben ir con todo el poder Julio bueno algunos sí algunos sí algunos son mira ahí se va en banda el confesor está un poco desesperado creo que el confesor debe manejar su izquierda por arriba de su mano izquierda del panameño y la derecha debe ir al cuerpo para ir bajando un poquito la velocidad del panameño el panameño lo que tiene es ese ataque a larga distancia y lo va a repetir con la derecha y con la izquierda porque las maneja bien gana la posición ofensiva ahora el confesor termina por atacarle de manera lateral intenta meterse se cierra completamente en la defensa al ama Dirceuca barca si intenta reaccionar el confesor lo consigue apenas yo también lo vi bastante amarrado sobre todo acercándose al adversario sin tirar golpes y claro lo reciben con izquierda y cuidado porque ahora se aventaba primero con el rostro y termina por recibirla con izquierda intenta ahora el confesor a rebotar en piernas tiene que aprovechar que tiene mayor experiencia que Dirceuca barca termina por levantarlo hasta que el confesor mete guaita en la izquierda va buscando la posibilidad lo tiene una esquina neutral y se sale deja salir a Dirceuca barca cuando Marco parecía que lo tenía y ahí uno lo debe de detener no lo debe de dejar salir por el estilo difícil que tiene este panameño cuando da el paso lateral y el que lo hace muy bien lo encierra y le tira dos manos definitivo y termina por cambiarse otra vez se vuelve a encerrar solito el panameño va buscando las puertas esto tiene que aprovecharlo esa enseñanza tiene que sacársela Ignacio Benistain ataca de manera lateral termina por levantarlo óper de derecha duro Julio si fíjate fíjate que se está enredando mucho con el pie el confesor creo que el confesor debe de dar a su instancia lo veo un poco desesperado fallando golpes creo que entre más que con la roda se va a empezar a dar mejor se va a empezar a soltar últimos segundos de este segundo episodio va hacia adelante el confesor Hernández termina por recibir se esconde ligeramente suena la campana en la casa del boxeo mira Adrián cuando lo tengas ahí te está tirando al cuerpo remata arriba Chávez ilumina nos de nueva cuenta con tu magia venga campeón pues un round 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 difícil para el confesor creo que lo vi fallando bastantes golpes como que no se encuentra aunque también llegó a su objetivo ahí mira lo ahora con esa derecha muy bien pero la mayoría se va en banda creo que se está tropezando mucho Rodolfo con el pie del panameño que son guardias encontrados siempre hay choque de pies creo que el confesor debe manejar su izquierda y su golpe al cuerpo efectivamente Julio César Chávez no vemos todavía en ritmo al confesor que ahí trataba de cerrarle el camino precisamente a este panameño que le está resultando un estilo complicado para el campeón del mundo para la capital del Estado de México Adrián el confesor Hernández suena ya la campana Eduardo Orestes la mazón del Soto la mazón la tarjeta 10 puntos para el confesor Hernández 9 puntos para Dinceu Cabarca en el busco en 3 distancias señores la corta la media y la larga Dinceu Cabarca busca la larga y Adrián tiene que buscar la media para poder trabajar va a ser una lucha estamos bien en el tercer capítulo ahí logró conectar bien Adrián el confesor Hernández pero inmediatamente la mano izquierda en respuesta de este panameño es lo que tiene y está bajando también de manera peligrosa la guardia el confesor que ahí conecta bien ese ganchito fue un golpe exacto pero no tiene errores como nuevo Josh Formen Ultra el colorante a prueba de errores que cubre las ganas deja de actuar cuando llegas al color perfecto con Josh Formen Ultra no más ganas Julio César Chávez empieza a reaccionar el campeón del mundo así es Rofo pero creo que a veces se va en banda con ese cruzado derecha que le tira porque el panameño tiene un estilo medio difícil entonces el confesor debe de golpearlo al cuerpo y luego golpearlo arriba y lo vuelven a sorprender ahí con la mano izquierda Adrián el confesor Hernández fue una buena combinación amigos juda Azteca presenta un especial de Coca-Cola oro el día que todo cambió todo lo que pasó con la selección mexicana antes y después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos no se lo pierda sábado 19 de enero no hay media de la noche solo aquí por Azteca 7 Marco Barrera ahí hubo un choque de cabezas si ahí se están quejando los dos el retador un poco más pero cuando lo agarran con ese recto de mano izquierda es porque tiene el pie siempre el pie izquierdo lo tiene dentro del pie derecho de este peleador panameño el cual es por eso que se le está dificultando debería de dar un pasito a todo el pie izquierdo para poderlo agarrar y ahí lo vuelven a prender esa izquierda está haciendo una pesadilla para el confesor la mano derecha la está dejando abajo y ahí está llegando ese volado o esos rectos el panameño está aprovechando esa brecha que de pronto se abre en esta cuadratura de estilos que hasta el momento también le está dando alguna posibilidad al panameño la mazón Rodolfo el confesor sabe lo que quiere quiere pegar porque eso lo hace sentir pero le cuenta mucho ahí lo conecta el confesor Hernández con la mano derecha en dos oportunidades puede ser el momento sin embargo la respuesta también se hace presente por parte del panameño que ya sangra del tarique de asalto un golpe importantísimo el que alcanzó a conectar el campeón del mundo el mexicano y aquí puede llegar el knockout Julio César Chárez así de robo el mexicano muy bien vamos se puede desaparecer el peleador panameño izquierda y derecha volando por todos lados una buena combinación aquí de Adrián el confesor Hernández y otra vez la derecha está loqueno de pie el peleador panameño últimos segundos vamos a ver si sobrevive el peleador panameño venga el confesor Hernández ahí lo tiene a punto de turrón va a llegar la campana y sobrevive el palameño muy genasal señores a Dirceu Cabarca y del otro el confesor lo arriesgó todo trabajó a dos manos terminó por pegar con potencia ya le trabaja Ignacio Brintain esta es la marca de Marco no le importó recibir con tal de poder conectar sus golpes y vaya que le dieron buenos dividendos ahí lo vuelven a agarrar con esa mano izquierda no le importó moviendo la cintura encerrándolo ahí en las cuerdas sacrificó demasiado para poder prenderlo pero valió la pena porque lo agarró con esos uppers después con ese volado de mano derecha en el cual lo dejó trastabillando le faltaron unos segundos al episodio porque se hubiera hecho un poco más largos en verdad que se hubiera terminado lo salvó la campana a este peleador panameño en el cual ya se fue trastabillando y con el tabique roto ya fíjate que el confesor siempre ha pegado así con esa fuerza y lanza el cuerpo completamente y suena la campana la tarjeta de Don Lamala Malamita 10 puntos para el confesor Hernández 9 puntos para Dirceu que abarca los brazos del confesor son palos los guantes son piedras eso es lo suyo eso es lo suyo y ahí está peleando y termina por rebotar en piernas vuelve a atacar aunque Dirceu que abarca vuelve a meterle a la izquierda y todavía le rebana con la derecha al momento en que se agacha el confesor Hernández tiene problemas en la defensa el confesor nos queda claro que necesita dominarlo mejor pero cuando se evita atacar vean lo que hace el pegadaño de izquierda levanta Golper ahí está el confesor que es todo poder te escucho Julio si fíjate Caritas creo que el propio cuerpo le están dividiendo acuérdense que estamos en Toluca en la altura ahí el confesor está a punto de terminar la pelea y termina por volver a atascarlo Dirceu que abarca pone un rostro de miedo de terror y con los hilos de sangre que empiezan a salir de la nariz deja perfectamente claro que tiene un temor sobre la derecha del propio confesor Hernández ataca ahora vuelve a encerrarse en la esquina le está dejando claro el camino el confesor termina por salirse el ama Hernández ya ha roto la guardia del panameño y por eso llega con mucha comodidad si ya los brazos quiere detener todo el embate el confesor pero termina por quedarse parado vuelve a trabajar con izquierda ataca de manera lateral terminaban por levantarlo vuelve a meter señores a derecha que rasga la nariz otra vez este hombre Dirceu que abarca empuje con el cuerpo a Marcos escucho Adrián Hernández se dio cuenta que metiéndolo a las cuerdas se le dificulta menos y aparte recibe menos de lo que estaba recibiendo en los demás rounds ahí se quiere volverlo a meter va caminando para adelante se está olvidando un poquito de volver a abrir el pie lo abre cuando ya le mete esa mano derecha veo al confesor respirando ligeramente por la boca vuelve a atacar señores la cacería es completa es un cazador furtivo el confesor Hernández está queriendo acabar con Dirceu que abarca con un solo golpe ataca Dirceu que poco a poco se empieza a defender ligeramente para abrir la condicionante del confesor pero el confesor se quita los golpes ataca bien abajo vete dos guadaños poderosos vuelve a meter a la izquierda ataque con derecha y ahora sí termina por defenderse mejor Lama han cambiado los movimientos de traslación ahora el confesor va hacia adelante cabarca se repliega eso indica que se ha resignado el panameño sabe que le están pegando y el panameño termina por salirse así se agacha demasiado casi la cabeza la pone al nivel de la cintura para no recibir pero eso le favorece al confesor que ha lanzado todo el poder respira ya por la boca Julio sí fíjate que el confesor no le importa dar con tal de perdón no le importa recibir con tal de dar y creo que al final de la pelea creo que le va a dar dividiendo porque la altura de Toluca pesele que le pesele que le dele a todo el mundo le cansa un último segundo señores de este episodio ataca metiendo guadañazo de izquierda otra vez va por Dirceu que abarca que termina por meterle a la derecha se la mandó y se la anunció demasiado rebota en piernas ay tiro como no en la casa del boxeo está lastimado el peleador panameño así que esto puede terminar en cualquier instante Julio César Chávez vamos con tu magia fíjate Rolfo que un round creo que bueno para el confesor a pesar de que se llevó también golpes ya que el panameño está lastimado del camique pero aún así sigue siendo peligroso y difícil por su guardia encontrada pero creo que el confesor ese golpeo al cuerpo le va a dar dividendos en el transcurso de la pelea creo que entre más pasas la pelea va a ser mejor para el mexicano eso es definitivo Julio el estilo el estilo ha sido difícil para Adrián el confesor Hernández que sin embargo poco a poco ha ido dominando a su adversario que está muy pero muy lastimado del rostro hay hemorragia importante en el panameño sonó la campana y llega la tarjeta del Amazon 10 puntos para Adrián Hernández el confesor 9 puntos para Dirceu Cabarca dominio mexicano sobre Ritz va controlando la pelea del confesor estamos ya en el capítulo número 5 Adrián el confesor Hernández ahí soltando la mano derecha hay pesadez hay poder en cada uno de los impactos del campeón del mundo haciendo mucho daño también a la región blanda eso eso por supuesto que le debe de redituar buenos dividendos hace un intento más aquí Adrián el confesor Hernández para tratar de ponerle punto final a la contienda aquí está otra vez el peleador del Estado de México y los quiero invitar a que no se pierdan en Cinema Estelar la cita El Castigador con John Travolta mañana la cita 7.45 pm por Azteca 7 Julio César Chávez tomando aire el confesor tomando fuerza para que llegue el nocaut sí fíjate Rolfo ahí lo agarra con esa debacha muy bien y está golpeando al cuerpo pero fíjate que el panameño salió mejor peleador de lo que nosotros pensábamos está respondiendo golpe por golpe a pesar de decir ir asimado ahí está golpeando quiere golpear al cuerpo al confesor que ha dejado de tirar un poquito de golpes sí a pesar de su estilo que digamos no es lo más espectacular está haciendo su lucha el peleador panameño allí está el confesor tratando de estar en el terreno corto para definir la contienda pero el que ha soltado golpes en este quinto capítulo es el peleador panameño Marco Barrera claro que sí fíjate esa misma mirada no la cambia pero sí está viendo que tiene bien pues el ojo para tirarle abajo lo remató también arriba se le vuelve a parar le tira uno dos fíjate no se mueve y ahí le toman el protector bucal con esa derecha tremendo derechazo el que aplicó el confesor Hernández le votó el posicionador bucal el referee sin embargo se toma su tiempo antes de colocarle otra vez de nueva cuenta el posicionador ya lo hubiera podido hacer dejó de llegar el impacto del confesor pero de nueva cuenta aquí llegando el confesor tremenda derecha al Amazon sí ahí va a parar la pelea el referee Gary Ritter que es lo que hace fuera del boxeo es chef perfectamente que nos prepare la cena entonces al terminar aquí la contienda el confesor Hernández otra vez bajó un poquito el ritmo pero aquí lo retoma y de qué manera el confesor puede llevar ya el mercado de izquierda y derecha prácticamente el panameño entregándose se dobla se dobla y me parece que aquí aquí se va a romper el panameño con tremenda y puede llegar la intervención del tercero fue una combinación brutal está noqueado prácticamente de pie el peleador panameño y otra vez Adrián el confesor Hernández últimos segundos vamos a ver si llega el golpe definitivo otra derecha del panameño que no llega a destino final y la del confesor sigue haciendo daño se salva de manera milagrosa el panameño el panameño Dirceo de vuelta señores a través de boxeo hasta que siete la casa del boxeo qué corte impresionante tiene la nariz de Dirceo Cabarca prácticamente trozado la mitad del tabique y del otro lado un confesor Hernández que lo arriesgó todo esta es la marca de Marco y lo sigue arriesgando pero está tirando muy bien su volado de mano derecha da un paso abriendo su pie izquierdo para poderlo meter con todo y también ya está dándole y viéndose esos golpeos abajo que yo desde el principio ya cada que le da un golpe a Diceo abarca como que se agacha además ahí lo vemos nuevamente pero también cuando le tiene esa mano derecha pudiendo jalarse un poquito más para acá le puede rematar ese gancho de izquierda y podría hacer más efecto todavía el ataque es frontal y este último la forma de pintar como genera un movimiento corto y termina por meterle un entregancho y óper directo hacia el rostro sonó la campana la tarjeta de Don Lama a la maravita 10 puntos para el confesor Hernández 9 puntos para Diceo abarca la pelea sigue viva porque el panameño aguanta todo le están pegando otro cualquiera se hubiera caído rasposa dura verdaderamente llena de explosiones lo que tiene Diceo abarca y que me dicen del confesor Hernández Julio pero fíjate que el panameño hay que hay que hay que admirar sinceramente valiente la verdad no se ha caído viene a pelear viene a dar el campeonato desgraciadamente el confesor está en su mejor momento y la verdad es que cuando lo llevaron a la esquina la esquina de Diceo abarca y le empezaron a pegar una golpiza parecía que bajaba las manos y terminó por soltar dos golpes importantes para alejar a este hombre sí el confesor Hernández está en su casa ligeramente bajó otra vez el tono y la actividad llama muy perfilado el panameño tira bien esa izquierda desde lejos lo que ocurre es que no puede equilibrar la pelea porque da la impresión que el confesor tiene mayor fortaleza evidente mayor fortaleza mañana es domingo derritó la nfl patriotas y tejanos por su paso a la final de la conferencia 3.30 pm y el 3 de febrero Super Bowl 47 aquí por hasta que 7 se vuelve a mover el confesor ligeramente más parado ahora y un Dirceu Cabarca que ya lo espera se agazapa y termina por recibir quería meter oper vuelve a hacerlo los guantes el confesor lo impiden mejor trabajando la defensa ataca ahora sí termina por envolverlo con un golpe de izquierda largo descendente que termina por sacudirle las ideas a Dirceu Cabarca va hacia adelante otra vez se esconde el panameño que así se ha escondido y ha sido ligeramente efectivo Marco Dirceu Cabarca a ver que también lo que le ayudó mucho y le está ayudando es que ese recto de mano izquierda se le está tirando ahí al plexo que lo ha metido en varias ocasiones ahí vemos que se vuelve a estrellar pero el confesor más que quejarse va encima de él lo quiere encerrar a tirar sus combinaciones a lo grande quiere firmar aquí en Toluca apostando por todo vean nada más se va en banda lanzaba una derecha que por poco le vuelve a la cabeza se esconde perfecto ataca lateral y ahora Dirceu Cabarca como que se ríe dice mira nada más llámela 6 Julio sí pero el panameño valiente hay que mirarlo valiente a pesar de que está en el tabique lastimado le ha metido los manos al confesor en este round y mira nada más termina por sacarle una combinación de cuatro golpes efectivos dos hacia el abdomen dos ligeramente hacia el rostro y el confesor se queda parado suelta ahora sí golpe restira por la boca otra vez no ha sacado una serie de impactos como la que hizo en el anterior round en casi todos los rounds comienza mejor Cabarca mejor al principio y sobre el final cierra bien duro intenso el confesor dos derechas poderosas entra otra vez doble derecha ataca con izquierda pero vean a Dinceu Cabarca huele el protector gocal y sigue reaccionando dejando claro que es un valentonazo panameño alarma de los últimos segundos de este episodio y el confesor termina agazapado cuando lo había embarrado el rostro entra otra vez un volado lateral de izquierda y ataca Dinceu es un valentonazo que vuelve a equilibrar la contienda que tirazo Julio en la casa del mucheo aceite aceite como del confesor Hernández son de carte ний la magia es un hermano Bien, ya tenía lastimado al panameño. El panameño, ahí lo agarra con esa derecha y le repite otra vez la derecha. Se le va encima el confesor a tratar de terminar la pelea. Ahí lo agarra a dos manos, pero de repente el panameño se le ha lastimado y reacciona de esta manera, Rodolfo, que se va sobre el mexicano. Vaya reacción, es buena punta, Julio César Chávez, porque después de recibir ese golpe, se lo había tragado de un solo bocado y vaya reacción. Parece que se alimenta de golpes el panameño. Llegó la campana, llega también la tarjeta del Amazon. 10 puntos de Parabinceu, Cavarra, 9 puntos para el confesor Hernández. Sorprendente, colosal, notable la reacción de Cavarra. Estamos ya en el capítulo número 7 y siempre habíamos visto al confesor iniciando con mayor tranquilidad cada uno de los episodios. Sin embargo, en este séptimo parece que viene con la intención ya de buscar ahora sí el knockout para llevarse la victoria con mayor movilidad, con mayor entrega, pero este panameño es peligroso. Tremendo derechazo ahí de Adrián. El confesor Hernández muy lastimado, ya reflejando las huellas de la batalla. El peleador panameño y otra vez la izquierda trabajando a la región blanda, un trabajo constante y que no deja de realizar el peleador mexicano, Julio César Chávez. Sí, el confesor tratando de terminar la pelea, ahí va hacia adelante, esa derecha muy bien. Creo que el panameño ha aguantado todo, abajo, arriba. Y el panameño se ha portado sumamente valiente, Raúl. Absorbe bien el castigo este peleador panameño y la izquierda nunca deja de trabajar. Eso le ha dado vida al peleador panameño. Ahora la izquierda de Adrián el confesor Hernández. El volado es el que funciona, pero este peleador panameño se ha mantenido en esa línea. Es cierto, muy lastimado, muy golpeado, pero de pronto todavía con la firme intención de ir hacia adelante y tirar golpes, Marco Barrera. Dirceo que abarca a la espanta de valiente, se está alimentando. Mientras más golpes le está tirando el confesor, como que vuelve a revivir nuevamente. Y se ve encima de él, esa mami izquierda tanto recta al abdomen, como de gancho, como la vuelve a tirar ahí, se ha aparecido en toda la noche. Vemos a un Adrián Hernández que no le está importando. Está recibiendo de más, pero está agradando al público. Y aparte está acortando y está cerrando muy bien. Sí, fiel a su estilo Adrián el confesor Hernández. Nunca se ha destacado por tener una extraordinaria defensa. Será un aspecto que tendrá que trabajar muchísimo. Sin embargo, sigue dominando la contienda. Eso es cierto, pero sigue manteniendo ese grado de peligrosidad. El peleador panameño se lanza con todo cuidado. Con un choque de cabezas, la mazón. El confesor Hernández se siente seguro cuando pega. Y el asunto de pegar se le ha hecho puesta arriba esta noche. Porque los movimientos tan vivos del panameño le han creado problemas, enormes problemas. Sigue manteniendo movilidad el peleador panameño. Visitando cada una de las esquinas. Aquí está en una esquina en el tral. Y otra vez trabajando el gancho de mano izquierda de Adrián el confesor Hernández. Busca el golpe de derecha en forma de óper. La hemorragia ya es escandalosa cada vez más en el peleador panameño. Y ahí con la derecha llevándolo contra las hojas Adrián el confesor Hernández. Pero no va a haber más tiempo en este séptimo capítulo. Que ha sido historia aquí en Toluca, en la casa del boxeo. Estamos de regreso señores. Vean la toalla que tiene justamente Dirceu Cabarca cerca de la nariz. Ya es un manto lleno de sangre. Esta es la marca de Marco. Estamos viendo ese, aparte de que está grande, parece que es un dedo de ancho lo que es esa abiertura. Así es. Debería subir el médico para poderlo revisar. Porque sí, espanta de valiente. Nada más que no hay nada a poner en riesgo ahí. En su salud vemos un confesor que esa mano derecha ha estado trabajando una, dos, hasta tres ocasiones. Metiéndola tanto de recto como de gancho. Que de gancho es cuando mal lo está agarrando, lo está cerrando. Y ya fíjate que ya no se ha tropezado mucho con el pie de Cabarca. En el cual lo ha trabajado muy bien a sus golpes abajo. Y ahí pues espanta de valiente este peleador panameño. La verdad es que el corte tiene trozado el tabique. Julio no tiene de otra. Dirceu Cabarca ha empezado a generar algo que no pensamos que le pasara al confesor. Así es, el profesor parece que lo vi un poco cansado. Respirando por la boca, dejando tirar golpes. Vamos a ver qué pasa. El tono de la capa, la tarjeta de Don Amala, Malamita. Diez puntos para Dirceu Cabarca. Nueve puntos para el confesor Hernández. Esto se está poniendo preocupantemente parejo. Así es, y en el caso ahora de Adrien, el confesor Hernández salió más pucante. Salió quizá después del descanso que tomó en el último round. Fue a tratar de impactar más a Dirceu Cabarca. Que sigue con una ketatura. Manda el jab de derecha y el de izquierda y mantiene la distancia. Eso le ha costado prácticamente uno de los episodios al confesor. Y fíjate, Carlitos, parece que no, pero el panameño también ha golpeado el cuerpo al mexicano. Que el mexicano va a resistir un poco, por eso el mexicano también ha bajado un poco. Y termina por espalarse, cuidado. Se abre completamente, hace casi un split, escucho Marco. Es de que sí, eso lo ha hecho a contagotas, esos golpes abajo, esos rectos. Desde que empezó la contienda los ha metido y los sigue metiendo. Es lo que se ha notado, que por eso se ha hecho un poco cansancio. Y ahí lo agarran a dos manos al confesor. Le tiran ese volado que no se lo ha podido quitar. Se cierran las cuerdas y hay reacción por parte del panameño. Y el panameño, Dirceu Cabarca, vuelve a enredarle el pie. Ataca ahora el confesor. Está estrupeándole mucho la manera de meterle la izquierda. Y la derecha no sale. Se exige ahora Dirceu Cabarca. Empieza a abrir la boca porque le ha costado también mantener la ofensiva. Y en el caso del confesor todavía no se anima a atacar. No está sacando el poder todavía. Evidentemente lo decía también Eduardo Lamazón. Ahora pues disparar golpes. Es toda una situación complicada. Entra señores de izquierda. Vuelve a rematar el rostro del panameño. Que vuelve a sentarse en valentía. Y vuelve a sacar combinaciones, Lama. Mira Azar, las cosas no pueden estar peor. Si Dirceu gana este round en mi anotación. Están empatando la pelea. Y no hay reacción. Hay una reacción definitiva del confesor. Vamos, vamos. Parecía que empezaba ahora. Pero otra vez el confesor lanza dos golpes. Y vuelve a marcar la retirada. Entra en dos ocasiones también el golpe lateral. Vuelve a meterle primero Oper. Después un golpe izquierda lateral. Entra Oper importante. Apenas sucribe el dulceo que abarca. Pero vuelve a quedarse paradito. Y el confesor quiere que lo sigan. Está cansado. Está cansado, Rolfo. Está cansado porque la verdad el confesor le mete en la derecha. Pero se queda estático. Se queda parado. Hay que cerrar fuerte. Y el panameño está golpeando el cuerpo abajo. Y entra otra vez la derecha. Pero vean lo que hace el panameño. Se gira completo. Saca la izquierda. No ha encontrado. Camina para una izquierda que entra, entra en el rostro del confesor Hernández. Ha hecho más daño él sin duda. Pero todavía no para mandar arriba del cuadrilátero Marco. Sí, fíjate que sigue igual. Como que se está tirando dos golpes. Da un paso para atrás. Vemos este pelear panameño en el cual nada más lo está esperando. Le está diciendo de contragolpeador. Ahí se va de fin el confesor. Dos episodios que le han costado mucho trabajo. Y se los ha regalado prácticamente a Dirceu Cabarca. Que vuelve a atacar. Que cierra con ritmo. Que vuelve a pegarle al confesor. Que no puede quitarse otra vez la combinación de izquierda y derecha. Suena la campana. Complicado. Una noche complicada en Toluca para el confesor. Están gritando que tienen volado el gancho. Pues ahí están las indicaciones. Julio César Chávez, tu magia. Un hombre que se la sabe de todas, todas. Y tendrá que aleccionar al confesor. Sí, Rodolfo, porque creo que se le está complicando la pelea. Mira, esos golpes abajo parece que no duele. Pero sí, y luego lo agarra arriba muy bien con la izquierda. Creo que el confesor está regalando los rounds al panameño. Y el panameño se está creciendo. Hubo combinaciones importantes de Adrián y el confesor Hernández como la que vimos. Pero es un hecho que realmente el estilo lo ha complicado mucho en la contienda. Así que vamos con la tarjeta del Amazon. Ya llegó la campana. Platícanos, Lama. Diez puntos para Dirceu Cabarca. Nueve puntos para el confesor Hernández. Yo tengo igualada la puntuación. Es momento de cambiar todo. Digo, de cambiar todo, confesor. Y ahí está Adrián y el confesor Hernández conectando dos derechas importantes. Hay que meter al acelerador a fondo. En estos momentos de la contienda para Adrián y el confesor Hernández. Castigando y ahí lo lleva contra las hojas tratando de meter toda la carne al asador. Adrián y el confesor Hernández buscando dejar claro quién es campeón del mundo aquí en su Toluca. La capital del Estado de México un llenazo en este deportivo. Agustín Ramos Millán para ver a su campeón del mundo. Y sigue tirando izquierdas. Este peleador panameño no se queda quieto un instante. Julio César Chávez. Fíjate Rolfo que acaban de dar la puntuación hace rato los jueces. Y todos tienen arriba el confesor. Creo que los jueces de aquí de Toluca no sé qué pelea están viendo. La verdad porque hace rato nos acaban de regalar un robo despoblado con la pelea de Pedro Tomíñez. En efecto las puntuaciones están con un margen amplio. La mazón la lleva equilibrada. Como hemos visto la pelea precisamente sigue sangrando profusamente aquí el peleador panameño. Y Adrián el confesor Hernández en este capítulo aplicando castigo importante al peleador panameño Marco Barrera. El confesor va para adelante moviendo la cintura. Brincando un poquito por piernas para poder intentar entrar con esa mano derecha. Que es la que le ha dado más dividendo. Se entra con la mano izquierda rematando con la mano derecha. Yéndose al cuerpo ya no dejar pasar más raro. Porque este peleador panameño se puso más peligroso conforme más pasaban los raros. ¿De qué material está hecho Dirceu Cabarca? No lo sabemos. Pero vaya manera de aguantar el trajine de la contienda. Y con el problema en la nariz y la oxigenación que es más complicada aquí en Toluca. Pues sigue tirando golpes la mazón. Si ven la boca de Dirceu Cabarca se van a dar cuenta que está sumamente cansado. Ojalá lo advirtiera el confesor. Porque al confesor le está faltando continuidad. Ataca, tira dos, tres golpes y le para. Se puede descansar. Caramba, caramba, confesor. La frecuencia de golpes como viene a puntas la mazón. Ha sido un factor en el cual se ha quedado corto Adrián Confesor Hernández. Y este peleador panameño es un guerrero, es un gladiador y está tratando de hacer la hombrada aquí en Toluca. El confesor Hernández se va llevando con calma por momentos la pelea. Hacen falta más golpes, Julio César Chávez. Sí, Rufán, hace falta más golpes. El confesor ya va a sonar la campana, pero creo que este round también se lo ha llevado el panameño. Aquí estamos ya en la recta final. A ver qué nos dice Lama con su tarjeta al iniciar el siguiente capítulo. Se fueron nueve en Toluca. Estamos de regreso, señores. Ahí está en la esquina, Ilseu Cabarca. Todo este taponaje de una nariz partida sigue funcionando en él. Me sorprende que con todo y eso a lo travieso, caramba, él sigue repartiendo golpes a como de lugar. Esta es la marca de Marco. Y si ves de la esquina, no hace nada por parar la pelea porque saben que está haciendo un gran papel. Ese golpeteo abajo fue lo que mermó un poquito el ataque que estaba haciendo Adrián Hernández, en el cual en esta ocasión salía, tiraba una combinación, da un paso para atrás. Ahí vuelve a tirar un volado, da un paso para atrás. Yo creo que debería destacar la experiencia, agarrarle uno o dos, darle pasos laterales, golpearle abajo para ir ya nada más ganando puntos y acordarse que faltan pocos episodios y no arriesgarse más. Julio, necesitaría a Adrián Hernández sacar todo. Creo que el confesor lo están confesando aquí, Carlitos, lo están confesando porque aquí nos están demostrando casi el peleador que es. Señores, sonó la campana, la tarjeta de Don Amala, Manamita. 10 puntos para Ilseu Cabarca, 9 puntos para Adrián Hernández. Fernando Hernández, el confesor, el confesor es de fricción, de pelea, más rústica. Ha tenido problemas esta noche con un hombre que lo boxea, pero caramba, hay que jugarse la vida para buscar la victoria. Lo que pasa es que el caso del panameño no deja de lanzar golpes. Esa es la gran virtud que ha tenido. Con todo el que lo rebotan, lo machacan, le pegan en la nariz, él no deja de lanzar golpes. Espera, mira, mira, mira. Y liga 1, 2, 3, 4, hasta 4 golpes de manera inmediata. Y mete el ganchito, intenta por otro lado. Y el confesor sigue parado, parado, insistiendo en los ganchos de poder, no a generar una combinación sorpresiva, un golpe falso. Necesita ya, en el caso del confesor, sacar los mejores impactos. Es lo que te digo, Garralitos, que esta vez, esta noche, perdón, el confesor lo está demostrando que le falta, que le falta trabajar más en el ring, sobre todo su defensa. Entró, señores, una izquierda importante al confesor. Lo tiene en su esquina, puede sacar todo lo que tiene, pero termina por escaparse. Lo levanta con óper de derecha, puede ser el momento que estaba buscando Adrián. Vuelve a atacar otra vez, le están gritando que se vaya por él con todo. Ataca a Dirceu, que abarca simplemente para defenderse. Vuelve a entrar abajo, Dirceu, pero arriba, ligeramente, entró el castigo del confesor. Vuelve a meterle golpe, gancho de izquierda, poderoso. Vuelve a quedar separado Dirceu, que no deja de lanzar golpes, Marco. Pero lo agarra muy bien Adrián Hernández, en el cual no lo sigue, da un paso para atrás y ahí lo preme con ese óper de mano derecha. Hay que seguir moviendo, hay que, pues ya hay que olvidarse del poder, pero sí, hacer combinaciones para acumular puntos nada más. Y lo ve con coraje Adrián el confesor Hernández, porque sabe que se está complicando. Me dice, ¿por qué no te caes? Porque salto, porque ya caite. Te pego con todo y no te caes. Te estoy pegando con todo, definitivo, Lama. Ahora sí empuja lo que puede el confesor, pero falta un poco más. Me parece que el trabajo de la esquina, a esta altura de las cosas, tiene que ser importante en la motivación para el final de la pelea. Necesita soltar más golpes, continuar con ese ataque al cuerpo. Termina por meter la izquierda, que pega otra vez en Dirceu Cabarca, que vuelve a quedarse encerrado. Pero vuelve a abrir el camino para salir golpeando. Entra un volado derecha, que sostiene todavía Dirceu. Y le dice, voy por más todavía. Ataca el confesor, Dirceu sigue defendiéndose. Vuelve a atacar poderoso, qué clase de hombre. Una valentía espectacular y una consistencia llena de poder, porque los golpes también le duelen. Atra el confesor, Hernández Lama. Está intentando el confesor. Yo quiero que alguien le diga que le falta ritmo, que le falta tirar golpes, que hay que atacar, pero que hay que mantener la continuidad, porque esto se va acercando al final de la pelea y quedan pocas opciones. Ambos respiran por la boca y el caso del confesor Hernández no hace más evidente. Últimos segundos, va a ir con todo Dirceu, porque parece que el confesor no quiere arrancar. Lo quiere agarrar, el contragolpe termina por quedarse parado por algún momento. Y más que atrás dispara Dirceu, suena la campana. ¡Ay, qué complicación para el confesor! Desde Toluca. Aquí escuchamos a un hombre que se la sabe de todas, todas, Don Ignacio Beristain. Bueno, sí, Don Ignacio se la sabe de todas, todas, pero desgraciadamente el peleador, cuando no hace caso, o cuando... Don Ignacio tampoco es mago, ¿no? No, no, no. Él no tira golpes. De repente sí le hace de mago. Ah, se la come Don Ignacio. No, yo sé que la desaparece. Ok. Bueno, aquí tenemos justamente, fue un buen episodio, me parece, para el peleador mexicano, para el campeón del mundo, Adrián, el confesor Hernández, ya nos platicará, nos dirá, Lama, de una vez, Lama Zon, arráncate con tu tarjeta. De 10 puntos para el confesor Hernández, 9 puntos para Dirceu, que abarca, y yo recomiendo que comencemos a rezar. Bueno, y aquí también entramos un poco en el plano de, pues, obviamente saben las puntuaciones en la esquina del confesor Hernández, quizá ese extra que haría falta para que él demostrara, para que él se fuera hacia adelante con todo, pues no le hace falta, porque sabe que va muy adelante Julio César Chávez. Sí, fíjate, desafortunadamente creo que los jueces aquí... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya combinación! ¡Ay! Pero todo se lo come y todo lo aguanta el peleleño. Resiste, parece que se alimentara de golpes el panameño, lo cimbraron de pieza a cabeza con ese impacto que fue brutal, sin embargo, aguantó a pie firme el peleador panameño y sigue tirando golpes Marco Barrera. Hay que Dirceu a Abarca, como que se enoja, se enoja cada que le meten esos golpes y le dice, ¡Vente, acá estoy! Y claro que hay respuesta, le tira arriba esos volados, el confesor da un paso para atrás, en lugar de poder finiquitar esa combinación que lanzó de dos golpes, lo hubiera rematado para poder seguir y acortando a este peleador, Dirceu Cabarca, que espanta de valiente. Pareciera que el confesor Hernández se pregunta de qué se alimenta este hombre, le he enviado mis mejores golpes y no solamente sigue de pie, sino que también le tira golpes peligrosos y ahí alcanzaron a conectar al confesor Hernández que se bate en retirada y lo tienen contra la esquina. Y tiene que abrazarlo, tiene que abrazarlo porque siente la presión del panameño. Sí, por supuesto, la situación es complicada en este capítulo para el confesor que primero pegó, pero también le conectó este peleador panameño de un estilo que ha sido un grosigrama imposible de descifrar todavía para el confesor. Hay una virtud que tiene el panameño que es pelear caminando hacia atrás, es bastante raro verlo en el boxeo y no muchos lo manejan, lo saben hacer. Y ahí otra vez la combinación, primero fue del confesor y luego el que lo va a buscar es el panameño, otra vez la derecha y el confesor Hernández y el panameño se lanza hacia adelante buscando un izquierdazo milagroso que le pueda dar la victoria por la vía del lockout, la única opción que le queda ya al peleador panameño. Estamos ya entrando a la recta final de este capítulo, el número 11 y el panameño sigue tirando golpes, Julio César Chávez. Sí, Rodolfo, el panameño está atacando, sabe que es el final del round, pero se va adelante, pero ahí metiendo a dos manos al confesor, se siente cansado y de repente el confesor saca su exclusividad otra vez. Sí, ahí en el terreno corto le aplicó castigo, le dicen el explosivo a Virseo Cabarca y vendrá la última llamada, porque este capítulo, el número 11, ya fue historia en la casa del boxeo. Ahí vemos ya la expresión de Adrián Hernández, ya se ve agotado, ya es más agotamiento que otra cosa, y un Mirseo Cabarca, que mientras más se ve que está tocado, más peligroso se convierte. Ahí vemos cómo el confesor lo agarró muy bien con ese volado de mano derecha, desgraciadamente no lo siguió, se quedó en dos golpes nada más. Después Cabarca le estrellaba las manos y le decía, vente, acá estoy todavía, le tiraba tres golpes. Dos a tres le estaba tirando Cabarca, en el cual lo agarró con un upper, como que lo trastabilló a un confesor, creo que más que hacerle daño, fue un poco de cansancio lo que está sucediendo ahí. Vamos a ver qué hace para este en el doceavo en el cierre. Necesitamos un cierre mejor de Adrián Hernández. Sí, sí, fíjate, Gerritus, al principio decíamos que la altura pesaba para cualquiera, y creo que al confesor le pesó mala altura que al panameño. Y hay un choque de cabezas, termina el referee por checarlos, y dice, cuidado, sí, en el caso del confesor, va el referee con ese criterio que pueden tener, dice que sigue, que no hay ningún problema, es un corte importantísimo en la ceja. Vean nada más, por lo menos un centímetro y medio, y el hilo de sangre ya se convirtió en casi todo un torrente. Sonó la campana, esta es la tarjeta de Don Lama, la maramita. Diez puntos para el confesor, Hernández, nueve puntos para Dirceu Cabarca, que Dios lo ayude al confesor los últimos tres minutos de una complicadísima pelea. Complicada, señores, dura hasta el momento. Y va hacia adelante, quiere meter los mejores impactos, pero se ha quedado ligeramente trabado el confesor. Hablábamos de eso al inicio del combate. Julio, y termina por aparecer ese confesor que queremos que salga, que tenga explosividad, y empieza a mandarlo todo. Y termina Dirceu Cabarca por mandarle justamente otra vez los golpes a larga distancia. Julio, te escucho. Sí, pero con esa cortada, Carlitos, como que el confesor se siente un poco preocupado, aunque creo que en este round va a dar, va a dar, tiene que dar todo, Carlitos. Tiene que sacarlo todo y terminan por levantarlo. Otra vez los golpes importantes, termina por comérselos el confesor y necesita empezar a alejarlo. Sobre todo atacar, vuelve a sacar el confesor, buena combinación. Pero aparece Dirceu Cabarca, que a la larga distancia termina por tomarlo. Vuelve a atacar a Adrián Hernández, pero rebota en piernas, salido de sangre. Vuelve a asuntarse en gran cantidad. Emana y termina por distraer también al propio confesor. Ataca con derecha, vuelve a clavársela durísima. Quiere metérsele con todo, pero parece no tener condición, Marco. Sí, no quiere finiquitar lo que está haciendo esa mano derecha. La está tirando en una, hasta en dos ocasiones, pero ahí se queda nada más. Con esa mano, un Dirceu Cabarca que lo está esperando para poderlo agarrar a su larga distancia, que es lo que mejor le está saliendo de este peor Panamá. Sí, definitivo. Y Adrián sigue rebotando hacia atrás. Qué complicaciones en la noche. Va otra vez, termina por rebotar en piernas. Lo quería cazar. Vuelve otra vez y ligeramente se escapa de los embates de Adrián Hernández. Necesita meterle más ritmo. Vuelve a atacar abajo. Y Cabarca sabemos, con lo que hemos escuchado, de las puntuaciones del CMB, pues evidentemente necesitaría irse de encima a todos los golpes para tratar de reencarlo. Y no parece tener esa posibilidad tampoco. Pero vean el rostro enrojecido también. Adrián Hernández-Dama. Adrián tiene que sacar golpes todos los que pueda en lo poco que queda de pelea para avaliar la posible victoria. Y termina por cazarlo otra vez. Manda un golpe rapidísimo. El caso de Adrián Hernández, el confesor, pero se queda ligeramente corto. Y en el caso, el panameño sigue dando combate, Marco. Claro que sí sigue dando combate. Va para adelante. Aprovechando sus largos brazos. Lo agarra con el yap y lo remata con ese volado que no se lo quitó toda la noche. Un confesor que está intentando reaccionar, pero se quedan en el aire las combinaciones. Y termina por atacar ahora Dilseu Cabarca, el panameño. Último asunto segundos. Tiene que irse hacia adelante Dilseu si quiere ganar. Pero vean lo que hace el confesor. Termina por disparar. Ataca también Dilseu Cabarca. Empieza a soltar. Entró un golpe duro de izquierda. Suena la capana. Termina por abrazarse. Y lo que parecía un condenado Dilseu Cabarca. Termina por sobrevivirle. 12 episodios muy complicados para Adrián Hernández. Vamos con la tarjeta de Don Lama. Lama, la mitad mil ama. 10 puntos para Dilseu Cabarca. 9 puntos para el confesor Hernández. 114 a 114. Ay, caray. Bueno, señores, el empate lo tiene marcado Eduardo Ramazón en lo que he visto. No, Lama. Hoy aquí en Toluca estamos peores que en Las Vegas. Mira. 69, 72, 78, 73, 79, 74. Hubo una equivocación de la comisión de Toluca en lo que pasó con el Pelón Domínguez. Pero estos son jueces internacionales. O sea, se está juzgando un título del mundo. Son tres jueces internacionales. Había que ver. Y fíjate, Carlos, creo que el destino y la forma en que se ejercieron los últimos rounds pues estuvieron dictados por el conocimiento de esas tarjetas. No me queda duda. Y lo van a conocer, que es una de las reglas que tiene el Consejo Mundial de Boxeo. Pero eso influyó, claro que sí. Hemos dado inmediato este es el gimnasio Agustín Millán y vamos a escuchar ya la decisión final de los jueces del Consejo Mundial de Boxeo. A continuación. El juez Michael Tate da la pelea 117 a 110. El juez Bob Clemens da la pelea 118 a 108. Y el juez Fernando Barbosa da la pelea 119 a 112. Todas a favor del vencedor por la vía de la decisión unánime. Y todavía campeón mundial y mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Adrián, el confesor Hernández. Llamas tu recomendación. Bueno, Carlos, esta televisión no es radio. La gente ve la pelea en su casa y tendrá su propio criterio con relación a lo que decidieron los jueces y a lo que decidí yo que esta noche no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos ya aquí con a Adrián, el confesor Hernández. Una pelea que me parece se complicó más de lo que esperabas, Adrián. Sí, no fue una de mis mejores noches. Me sentí un poco mal, me sentía muy amarrado, pero esto me sirve para ir aprendiendo, para ir superándome más en cada pelea. ¿Qué fue lo que hizo falta? ¿Condición física o pegada? Yo creo que tengo una mano resta en la mano izquierda y me faltó tirar un poco más y moverme de su lado contrario, no porque le era zurdo. Y eso fue lo que me hizo falta. Pero pues vamos, esta pelea me sirve de preparación y quiero ir mejorando. Muchísimas felicidades. Vimos que tenía un estilo muy difícil, un crucigrama difícil de resolver. Aparte vimos que te estabas tropezando mucho, no poder dar el paso para poder dar tu paso lateral y meter bien la mano derecha. Sí, eso fue lo que me hizo falta. Yo quiero ir mejorando y enhorabuena, gané y vamos a seguir adelante, a seguir trabajando duro para dar mejores peleas. Por último, ¿qué es lo que quisieras para ti este año? Ganar todas las peleas que me pongan y seguir mejorando como boxeador. Pues aquí está el campeón del mundo, Adrián, el confesor Hernández. Compañeros, promete mejorar, tener mejores exhibiciones. Hoy se ha llevado el triunfo, ha defendido su título con éxito. Así que vamos hasta la posición de Rinsay. Compañeros, adelante, Carlos Eduardo, campeón mexicano, Julio César Chávez. Agradecemos a Marco Antonio Barrera y a Rodolfo Vargas. Gracias por la entrevista con Adrián, el confesor Hernández. ¿Qué te deja la ama Adrián Hernández ahora? Vimos una gran pelea de boxeo, enmarcada en una gran noche de boxeo. Le dieron la victoria y yo me alegro mucho, pero no podemos engañarnos. Su producción fue pobre, tiene que mejorar porque él lo necesita y porque la gente lo desea y lo espera. Julio, consejo para Adrián Hernández. Bueno, mira, creo que él aceptó que no se sintió bien, que no estuvo en su mejor noche, pero creo que es un peleador con muchas facultades, un peleador que tiene un gran manejador como Adrián Nacho de Beristán y va a mejorar su proceso de pelea. Definitivo, señores. La fiesta continúa aquí en Toluca y nosotros continuaremos con una gran gala desde Nueva York. Aparece Orlando en sí y salido para defender su título Pluma MB. Anteban García, tirasasas desde Nueva York, con todo este equipo en la Casa del Boxeo. Ahí nos vemos. Pásenla muy bien. Mil gracias. Nos vamos. Un beso para mi madre. Gracias.